Sería imperdonable estar en esta ciudad sin recordar el lamentable suceso del 26 de septiembre de 2014 cuando fueron reprimidos y desaparecidos aquí, en Iguala, jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Ese día el autoritarismo mostró de nuevo su rostro siniestro y se hizo evidente la complicidad del gobierno con la delincuencia organizada. Por eso se pretendió engañar con la denominada verdad histórica, según la cual los 43 jóvenes desaparecidos habrían sido quemados en un basurero del municipio limítrofe de Cocula. Ahora, todo ese infundio se ha venido cayendo con las recientes investigaciones. Sin embargo, es tan temible la asociación delictosa que produjo esta tragedia y el pacto de silencio que establecieron que aún con 82 detenidos y con el ofrecimiento de protección y recompensa, pocos de ellos hablan y todavía no sabemos a ciencia cierta dónde están los estudiantes de Ayotzinapa. Pero esto no quiere decir que nos daremos por vencidos o nos cansaremos de buscar a los jóvenes desaparecidos. Por el contrario, el hablar de este caso aquí y en esta fecha importantísima en la historia de nuestro país significa continuar llamando a todo el pueblo a participar para que se informe de todo lo que se sepa sobre estos tristes hechos. Y vengo a Iguala de nuevo a refrendar nuestro compromiso de no claudicar y seguir adelante hasta conocer la verdad, encontrar a los jóvenes y castigar a los responsables. El caso de Ayotzinapa es una espina que traemos clavada en el alma por convicción y como representante del Estado mexicano reafirmo el compromiso de continuar trabajando en coordinación con la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial de la Federación para saldar la deuda que tenemos con las madres y padres de los muchachos, con Iguala, con la sociedad en su conjunto y con la honra de México. Gracias. 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 Gracias.